Luego de que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, declarara la mañanera del lunes 15 de agosto que la ola de violencia que se vivió en México el pasado fin de semana en algunos estados de la República había sido por interés de adversarios que buscaban generar una campaña de inestabilidad y desgobierno del país, este miércoles fue cuestionado sobre ello el diputado federal Samir Fernández Hernández, quien manifestó que efectivamente dicha ola de violencia había sido provocada por el crimen organizado para manchar la imagen del gobierno federal. La violencia tiene muchas circunstancias, lo que yo entiendo y lo que sé es que eran grupos delictivos que hicieron ese tipo de presiones para hacer que el gobierno federal tuviera una muy mala imagen, realmente es un tema en donde todos están interviniendo, sobre todo la delincuencia realizada y si te fijas era un solo grupo en específico de la delincuencia realizada que estaba trayendo eso y en la situación de la ciudad de Juárez tengo entendido que es un tema de una connotación de bronca que hubo en la interacción penal y que también intentaron impedir que llegara a la ciudad pública, son muchas circunstancias. El diputado federal dejó claro que esta situación complicada de violencia se vive en tan solo seis estados de la república. Realmente nomás en seis estados está pasando el tema de la delincuencia, no es en toda la república, 22 estados están bien operados, muy bien coordinados, seis estados están afectados de una situación complicada y seis estados están en intermedio, es lo que tengo entendido. De igual forma dejo claro que este tema de seguridad se debe de reforzar y trabajar con los tres órdenes de gobierno en cada una de las entidades federativas. Lo que sí es cierto es que tenemos que seguir trabajando en el tema de seguridad de una manera constante, siempre se tiene que trabajar de una manera constante en materia de seguridad. Informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Ileana Mesta para Tiempo TV.